Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronics En esta ocasión les voy a mostrar si es cierto que se borran los rayones de la pintura de un auto con el WD-40 como he visto varios videos que insisten en que se borran fácilmente con este spray aflojatodo voy a probarlo yo personalmente y ya veremos si es cierto lo que se menciona en estos videos de la pintura de un auto con el WD-40 pues como pueden ver no es muy cierto que se borran los rayadores de un auto con el WD-40 ya que a mi no me dio muy buen resultado este procedimiento con el aflojatodo pues ahí lo dejo a su criterio ya nada más me queda despedirme de ustedes y si pueden suscríbanse a mi canal también me ayudan compartiendo el video en sus redes sociales hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!